Después de quedar fuera de la convocatoria por cuarto partido consecutivo en la liga, Zidane parece tener otros planes con Rodrigo, pero no quiere decir que esté borrado del primer equipo. Según informa el rotativo AS, Zidane se reunió con el juvenil de 18 años para explicarle sobre su situación en el equipo. El jugador escuchó y se tomó muy bien el gesto de su entrenador, que tiene como plan mantenerlo en forma, pero en el filial. El brasileño reforzará el castilla de Raúl González Blanco, justificado Zidane por la gran cantidad de jugadores con los que dispone ahora, aunque Eden Hazard ha quedado fuera de circulación de nueva cuenta. Rodrigo no juega en la liga desde el 26 de enero, y en el mes de febrero solamente suma 14 minutos, correspondientes al duelo de Copa del Rey ante la Real Sociedad. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.